Bueno, mirad de animada que está esta moza a esta hora de la mañana Bueno, luego tengo que hacer una colada Porque mirad como va Naroa A ver chiquitina Mirad como lleva todo el body Mirad, se ha echado todo encima A ver si soy capaz ¡Uy! De quitarle esa pedazo de mancha De momento ¡Sí, verdad! ¡Qué contenta estás! ¿Sí, eh? Claro, me cachis Bueno, de mientras voy a recoger su ropa de hoy Hoy vamos a ponerle este pantaloncito Que le compré en H&M Y una camiseta de manga larga Que vamos a elegir Creo que esta rosita de aquí le puede ir bien Bueno, pues mirad Este es el conjuntito que va a llevar hoy Unos pantaloncitos de algodón Y una camiseta así finita de manga larga Porque luego al mediodía suele hacer calor Bueno, esta chica ya está lista Así que nos toca una X&M Bueno, voy a hacer la cama Que mirad Le pongo cuando me levanto la cámara a Naroa aquí Así mientras desayuno Pues la puedo estar viendo Y no... Como la tengo en la cama Y le tengo este búnker hecho de... Mamá, mirad que de cojines De cojines Muy bien Muy bien Camiseta Pantalones Y calzoncillos por ahí Muy bien Ahora solo hace falta que te vistas Venga, campeón ¿Puedo vestirme aquí? Sí, Karin Ahora sí Venga, campeón Bueno, nos quedan como 5 minutos para marchar de casa Me voy a arreglar el moñete Que está... Venga, mi vida Me voy a prepararte la mochila Tengo al robot aspirador ya por ahí limpiando Así que las habitaciones recogidas El agua de Naroa Vamos a recoger tu agua, campeona Bueno, la cama de Unax Que ahí también está, la habitación Bueno, tengo aquí... Voy dejando la ropita que le va... ¿Qué? Cógela Que le va quedando pequeñita Para dárselo, pues ya sabéis, entre primos y hermanos Pues nos vamos pasando... ¿Qué quieres? No, a la cama no te voy a subir Mirad el cojín que le hice a Unax De nube también Bueno, vamos a prepararle a este mozo Te faltará... Unax, te faltará una toalla ¿Dónde está tu toalla? Tiene que estar abajo en el tendedero Venga, cógetela y sube que nos vamos Bueno, ya sí, ya estamos fuera Es como siempre puntuales ¿Verdad, Naroa? Bueno, hoy refresca, eh, parece que no Pero hoy refresca Bueno, tú no tendrás frío con manga corta, Unax ¿No? No, no, no Estos chicos De verdad, no tienen nunca frío Siempre están bien ¿Para qué me pones manga larga si luego vas a un carón? Porque a primera hora de la mañana Hace frío Claro, cariño Aunque hoy La manguita corta Pues se sobrelleva bien Ayer no Ayer íbamos con chaqueta Porque era imposible del frío que hacía Hoy en cambio, pues Yo llevo manga larga Pero, bueno, pues está bien Tampoco no No es que sea muy... Bueno, vámonos Naroa, ¿qué haces? ¿Qué vas a limpiar? ¿Sí? ¿Vas a limpiar? Bueno, como veis Naroa ya está mucho mejor La verdad es que llevamos ya Con hoy es el tercer día Que estamos sin fiebre Así que, fenomenal Ha tenido realmente dos días de fiebre Y es que me he enterado Que hay un virus que corre Por... Por el aire Que es un virus que dura un día Tienes fiebre, vómitos, diarreas Bueno, como si fuera una especie de gripe Pero no llega a ser gripe Dura un día Y al día siguiente Te levantas como nuevo Que supongo que es lo que le ha pasado a Naroa Bueno, ya he tenido realmente Todo un día entero de fiebre Y una noche Así que no sé si Considerarlo fiebre O no considerarlo fiebre Por otra parte Bueno, hoy es jueves Ayer fue mi cumpleaños Así que todavía voy Como un poquito arrastrando Todo lo que es la... El día de ayer Aunque la verdad es que Fue un día normal y corriente Porque lógicamente No he podido celebrarlo con... Con Dani Porque al caer entre semana Pues ha sido bastante difícil Que nos pusiéramos de acuerdo Con el tema de los horarios Es muy difícil Que Dani venga a comer a casa A no ser que esté Muy, muy, muy cerquita de casa Así que fue imposible hacer nada Así que todo lo que es el tema celebración El tema pastel y lo demás Lo haremos todos reuniditos Todos en familia Y... Seguramente sople mis velas El sábado Cuando ya Daniel esté aquí La verdad es que me siento Súper bien con la edad que tengo No tengo ningún miedo A decirlo Acabo de cumplir los 40 años Y... Ostras pues... Hace mucho tiempo Yo creo que hace 20 años atrás Cuando cumplí los 20 Pensaba ¿Qué será de mi vida Cuando tenga 40? ¿Cómo seré? ¿Qué me habrá pasado? ¿Qué experiencias habré tenido en esta vida? Y la verdad es que me siento sorprendida De todas las cosas que he sido capaz de hacer De cómo he llevado mi vida Cómo he afrontado muchísimas cosas Que nos han pasado Pero la verdad es que estoy súper contenta No entiendo por qué La gente habla de la crisis de los 40 Cuando yo creo que la mejor edad para una mujer Por lo menos mi opinión Es los 40 Que estás Entre la madurez Y lo que no es la madurez ¿No? O sea es como un intermedio de No sé Yo creo me siento Realmente muy bien Tanto física como psicológicamente No diría yo que con esta edad con 40 Estuviera Pues también Ya no solo en el aspecto físico Sino en el cuerpo Sino en el tema de De lo que es la piel Sí que he notado un cambio Con Con respecto a años anteriores Tengo la piel como mucho más suave Mucho más entera Sí que es cierto que ahora Pues me están empezando a salir Estas patitas de gallo Cuando me río ¿No veis? Pero que tampoco son Muy marcadas O sea No sé Lo único que he notado Diferente Pues es que me están saliendo No sé si las veréis Unas calitas por aquí arriba Súper divertidas Así que A raíz de eso Que yo creo que Que esto con un tinte Pues tampoco Como veis Tampoco me molesta Ni por aquí alguna que otra No noto No he notado ningún tipo de diferencia Así que De momento Me resuelvo Muy muy bien Espero decir lo mismo De aquí 10 años más Pero bueno De momento Voy a bajar abajo Qué cariño Voy a bajar abajo Narua Hacer la comida Llevamos de verdad Dos días Con una rabieta en la boca Coge cualquier cosa Mirad Se la mete en la boca Y está la pobre Que yo ya no sé Qué hacerle con el tema De la boca Está a rabiar Le rabia tanto Que le están saliendo Las muelas De la parte de aquí de arriba Y se la han juntado También con las Con las muelas De aquí abajo Así que está la pobre Que rabia Así que le procuro Darle cositas No quiere nada frío No quiere mordedores Siempre estoy muy rara Que este tipo de juguetes Así que no sé Qué hacerle con el tema De los dientes Lo está pasando Realmente mal Pero bueno Bueno me voy abajo Voy a hacer la comida Y de aquí a un ratito Iremos a buscar a Unax Para hoy Voy a cocinar Un puré de calabaza Y de segundo Seguramente Un poquito de lomo A la plancha O algo a la plancha Para tener Esta variedad De alimentos ¡Gracias! 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 Bueno esta chica ya está Voy a limpiarla ¿Vamos a cambiarnos? ¿Cambiamos el pañalote? ¿Eh? ¿Princesa? Bueno como era puré lo que había Se lo ha comido muy muy bien La verdad es que tengo suerte Porque Naroha come bastante bien Y ya está Bueno No 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 Gracias. Bueno, Unaxe está estudiando el tema de los volcanes en la clase de Medi y han hecho hoy una bola de la Tierra con plastelina y... A ver, ¿qué es eso? ¡Wala! Aquí lo tienes todo. ¿Qué es eso? El imán que te he dicho. Ese es el imán de la Tierra, ¿no? El magma. El magma, que es el naranja. ¿Y eso del magma qué es? Explica. El magma es de lo que se alimentan los volcanes. Ajá. Si no hubiera magma en la Tierra ya, la Tierra acabaría por congelarse y explotarlo. ¿Y por qué? ¿Porque el magma qué representa? ¿Qué es el calor de la Tierra? Si no hubiera magma, este planeta sería congelado. Estaría congelado. ¡Anda! Y así es por dentro la Tierra, ¿no? ¡Ay, qué chulo, ¿no? ¡Ah! Para que veas, ¿no? ¿Qué cosas os hacen estudiar en el cole? Sí. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, tengo que reformarla. Ahora la tienes que reformarla. ¿La enseñarás al Papa? No creo. ¿Por qué? Porque me ha salido un chulo de patatillo ahora. Bueno, campeón, ¿quieres merendar? No. ¿No tienes hambre? ¿No quieres merendar nada? No. ¿No? No hacer el trabajo. Ya, pero merienda algo, ¿no? ¿No? Bueno, bueno. Pues nada, hoy no tenemos hambre. ¿Y qué tienes que estudiar ahora? Tengo que estudiar las partes de dentro de la Tierra. Y luego, ¿qué tenéis que hacer? ¿Una especie de resumen o...? No, tengo que apuntar. Es como si fuera un resumen, ¿no? Sí, es que es un resumen. Ah, pero son tareas, ¿no? Del cole, entonces. Sí. ¿Tienes para apuntarlo? ¿Tienes todo? Sí. Bueno, necesito boli verde, rojo y azul. Los típicos. ¿Boli verde, rojo y azul? Sí. ¿El que la bola, la tablet, no? Bueno. Los cojo, ¿vale? Venga. Recógete tus mamás también, ¿vale? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a estudiar con el tete tú también? No creo. No, ¿verdad? No voy a hacer cosas de tercero. Ay, es que Unax ya es mayor, ya va tercero. Pero desmontalo tú. Si no sabe desmontarlo, Unax. Ahora tú, ¿cómo lo haces? ¿Qué hace el tete? ¿Te ha dejado su coche? Madre mía. Mi coche brindado. ¡Me lo estrellan! Te lo estrelló. Ven aquí, ven, ¿sí? Esa es ropita que te han traído. ¿Sí? Bueno, ya tengo aquí a mi grandullón. Enfermo. Malito, pobrecito. Y, bueno, aparte de las pintas que llevo de loca, y es que he estado haciendo faena afuera, me han traído un regalito que voy a abrir ahora. Ay, qué blusa ya. Vamos a ver qué es. ¿Naroa, vienes? Vamos a ver. Ven, vamos a ver. Qué cara de bichillo. ¿Qué estás estudiando con el tete? ¿Estás estudiando con el tete? No, sí, lo que ella quiere es el libro. ¿Quiere ver las fotos? Vamos a ver este día. Dile, explícale la lección, venga. ¿Yo? Sí, claro. Mira. Explícaselo. Pone, ¿para qué somos seres vivos? ¿Por qué somos seres vivos? Venga. ¿Por qué somos seres vivos? Explícaselo, pero que ella lo entienda. ¿Somos seres vivos? ¿Qué? ¿Somos seres vivos? Pero a ella, a ella. Si lo que quiere, mira, ¿ves? ¿Qué? Le tienes que explicar. ¿Qué? ¿Somos seres vivos? ¿Seres vivos? ¿Somos seres vivos? ¿Vivos? ¿Vívoros no? ¿Vivos? ¿Vivos? Cuidado, eh, que te lo... ¿Por qué? Una, cuidado con el libro. ¿Por qué? Más que nada porque le gusta romper las hojas. Las cosas que no tienen vida, como por ejemplo, las piedras y los ríos, me deciden el nombre de esos inertos. Inertes. ¡Uy, ¿qué has visto? ¡Qué pocos cosas! ¡Oye! ¡Oye, ese libro es del tete! Está estudiando. ¡Oye! Ella está estudiando. ¿A que sí? ¿Está estudiando? ¡Ya! Ojalá que está estudiando. ¿Estás estudiando? ¡Ay, qué besitos! ¡Pote! ¡Pero bueno! ¿Qué haces ahí? ¡Mira, mire! ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡Oye! ¡Es Harry Potter! ¡Con la varita mágica! ¡Cuidado, eh! ¡No es la clave, cariño! ¡Congela la lala! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Así, así! ¡Congela el tete! ¡Sáquela de la boca! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y supongo que irán a buscar a mi sobrina también. Normalmente solemos avisarlos cuando se quiere quedar y así pues también ve a su prima y pues están juntitos. Luego de aquí es tempranito, nos iremos a la casa, tenemos faena, tenemos que preparar todo lo de mañana. ¿Dónde están los paños? ¿Qué quieres que te voy a morder? ¿Te voy a morder? No, 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 no. ¿Te muerda? ¿Te muerda? ¿Te muerda? No, 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 no. Gracias por ver el video.